¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentas este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Anuncios de combate y de atracción. 8 asaltos pesos. Super Welder boxean en la esquina azul, oriundo de la localidad de Monte Grande. Pero ahorita en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Posee un récord fab de 11 peleas ganadas. Una de ellas antes del límite, con 19 derrotas y dos empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 69,850 gramos. 6, 9, 850. Aquí está el combativo representante boxístico del Club Bicha Elvira, Luis Alberto Vera. Y su rival en la esquina roja, perteneciente a Capital Federal, pero habita en Bursaco, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Acredita un récord fab de 11 peleas ganadas. 100 derrotas, con un empate y 5 victorias antes del límite. Ah, Cusó, en la báscula, 69 kilos, 250 gramos. 6, 9, 250. Aquí presento al cuarto en el ranking nacional peso Welder, el invicto huracán del barrio El Canario, Leandro Ariel Fonseca. Primer round. ¿Qué hago, Jornet? ¿Qué hago? ¿Hago los ocho cuadritos? No, yo diría que no. Bueno, me quedo en tres, ¿eh? Bien, señores, son profesionales, tengan cuidado con las cabezas, los golpes bajos, respeten el reglamento, se saludan y a sus rincones. Suelta a los dos. Bien. Este es Víctor Sánchez. Está mirando la transmisión Guido Schramm, Marcelo, así que atento a la categoría. Hoy la está mirando y el próximo viernes estará protagonizando uno de los combates estelares en Ciencias Alma-Dariaga en boxeo de primero. Sola la campana. Empiezan las emociones, pantalón azul y amarillo para Fonseca. Un buen clave. Blanco y dorado para Vera. Nueva chance para Vera, el huracán. Un buen boleado. Pasa el ataque de Fonseca. Boxeador de presión constante, que no frena. Bien. Que agobia, que tira y tira. Va con la derecha. Fonseca viene de cumplir una buena actuación en el Casino Buenos Aires en el mes de abril, cuando noqueó técnicamente en cinco a Mariano Maidano. Curiosamente, se lo programó tres veces a diez rounds y nunca llegó a esa distancia, porque esas peleas las ganó antes del límite. Muy bueno. Nela Chique. Fonseca. Muy bueno. Un poco la mano boleada. Un poco cruce a la izquierda. Vera. Retoma la ofensiva, Fonseca. Uno, dos. Parejo. Quizá no tenga tanta explosión, Fonseca, pero avanza siempre, todo el tiempo. Aparte, es un soldado del gimnasio, siempre presenta excelente estado físico. Qué buena mano. Alguien me dijo, pelea el sábado y el lunes ya está en el gimnasio. Su gimnasio es el puño de acero. Un bursaco. El cuerpo cerrando arriba, Fonseca. Excelente. Quiere plantarse para la derecha a fondo. Vera. Tira y sale Fonseca ahora. Lo de Vera es encomiable en cuanto a que él levantó la mano cuando lo llamaron para enfrentar a Fonseca. Diciendo que es muy difícil encontrarle oponente a un fútil como él, que está en carrera ascendente. Achicando con tu cuerpo. Fonseca. Fíjese, siempre está ahí. Proponiendo que el huracán falla con la mano boleada. Buena guardia. Se reposiciona, puso a la derecha. Fonseca. Fonseca no tiene puño anestesiante, pero hay que consignar que las últimas tres las ganó por fuera del combate. Cuando cayó el bucal. De Luis Vera. Gancho izquierda. Sí. Gancho de derecha. Y trajo gente Fonseca hoy. Lleva su barrita a todos lados. Hay bandera y todo. Se planta y cruza a la izquierda. Vera. Pero ya lo tiene de vuelta encima a Fonseca. Vera es peligroso con esos ramalazos. Recuerdo en aquella fría noche de enero en Mar del Plata, cuando tenían problemas a Lucas Bastida. Luego el tornado pudo resolver. Muy bien. Veremos si el huracán resuelve hoy. Hablamos de Fonseca. Excelente. Que ganó todas menos una que la empató. Pero un empate valioso, Marcelo. Claro, con Cristian el Azteca-Dala. Hoy dos encumbradas figuras en la división vuelta. Pasa. Al agarro que Fonseca mete el cuerpo. Cierra arriba. Quiero con la mano boleada. Fonseca ha metido buena mano en contra. Vera. Consiguió la foto. Último. Le pegaba con la mano boleada. Vera. A chica. Fonseca. Campana. Segundo round. Con nuestra óptica. Comenzó. Voy por el invicto que representa al barrio. El canario de Bulsán. Segundo round. Un buen cross. Veremos qué hace Fonseca que ya de entrada pasa con izquierda al ataque. ¿Cuántos nocauts tiene Vera, Marcelo? Vera tiene un nocaut a favor. Otra vez se arremete Fonseca que cruza de izquierda. Vera. Está encontrando algún contragolpe el probador ante el avance constante de Fonseca. No me lo preguntó Jornet, pero le digo, Vera tiene 10 nocauts en contra. Una marca alta, sobre todo para este momento de campaña que está viviendo el representante de la plata. 1-2 de Fonseca, después cierra con la izquierda. Tira, tira, tira. Lindo gancho abajo de Fonseca. Fonseca que en el arranque Marcelo enfrentó puro invicto. Sí, enfrentó a 5 invictos en total en su campaña. Algo que no es habitual ni en Argentina ni en el mundo. Sí, porque fueron las primeras, ni siquiera es que fue cuando ya había agarrado ritmo en el profesionalismo. Cross de victoria. Sin embargo, pasó bien los exámenes y él se mantiene invicto hoy. Excelente. Aquí se planta y tira Vera. Fonseca de a ratos responde. El de 34 metió y mano abajo. Fonseca. Este es el estilo. No va a encontrar tal vez una explosión como Schramm. La técnica de Ayala. Pero aún así complica siempre Fonseca. Muy bien. Quema abajo. Tantea con el llavo. Mete gancho. Responde con dos cruzados. Vera con récord negativo es uno de esos muchachos a los que hay que ganarle. Hay que trabajar. No es soplar y hacer botellas contra el de Villa Elvira. Ahora se ubica en el centro de Aris Vera. Cruza a la derecha Fonseca. Va con izquierda. Excelente. Taca arriba Vera. Se reposiciona y mete ya Fonseca que achica. La cómoda y tira. Fonseca lo supera en ritmo. Pero Vera responde cuando puede. Se obliga al huracán a emplearse también en defensa. Lo domina. La domina. Buscando el cuerpo. Con la estocada Fonseca. Mente ya. Uno, dos. Está viendo un buen combate. De a poquito va. Minando el cuerpo Fonseca. Cruza a la derecha Vera. Trabajando la zona blanda. El probador. Muy bien. Pero otra vez está ahí. Fonseca respondiendo rápido. Cuando se baja el segundo round. Se lo toma con calma Fonseca. En este tramo. Va con izquierda. Estudia la maniobra. Mete derecha. Cuando sana la campana. Tercer round. Comenzó. Tercer round. Bueno. Tira Fonseca. Mete derecha de entrada. Se planta Vera. Se responde con el cruzado. Uno, dos. De Vera. Está en pelea Vera, Marcelo. Sí, sí. Como siempre. Gane o pierda. Vera va a vender cara. Su actuación. Ha enfrentado a incluso a Brambo Donarrigo. Empieza súper mediano. Ese dato me pasaron por lo menos. No sé si será cierto. Busca el cuerpo. Vera. Alguna vez visitó la isla del Encanto, Puerto Rico. Donde fue vencido por knockout. Muy bueno. Por el invicto local Patrick Cora. Muy bueno. Y se ha enfrentado a lo mejor entre Walter y Median. Inclusive, como dijiste, con Bonarrigo. Fonseca también. Tocó al cuerpo. Fonseca lo acomoda. Pero responde Vera. Se está volviendo linda la pelea porque hay de los dos lados. Parejo. Los dos propone. Recalcula. Cruza a la derecha. Fonseca que pega y sale. Buen mano. Ultra favorito. El invicto tiene que trabajar. Tiene que hacer, elaborar boxeo para doblegar al veterano probador platense. Excelente. Hoy recién es el segundo rival que enfrenta con récord negativo. Fonseca. Esa ha sido la complejidad de la carrera, como bien decíamos antes. Domina el combate. Proponiendo el 1-2. Saliendo el huracán. Claro. La chica Fonseca. Aguanta Vera. Buscando el gancho. Responde arriba. Con la mano boleada, bien abierta. Vera. Enseñando el Aper. Quiere quemar a la zona blanda ahora Fonseca. Derechazo arriba. Buena guapa. Buena la mano por dentro de Vera. Tira a fondo a la Fonseca. No le gustó, me parece el Aper. Excelente Aper. Linda derecha. Le voló el bucal y al suelo. Vera. La cuenta de Sánchez va por ocho. Dice que Sivera y el bucal voló. Lo tiene nuestro productor, el Piru Mauro. Lo atajó el Piru. Ahí lo devuelve. Aceleró Fonseca, no le gustó el ascendente y pisó. Peinó un poquito el pedal. Conectó una izquierda primero, luego el cross de derecha de Manuel a la lona. Vera. Ya va. Ya va Fonseca, cruza a la derecha, mete a la izquierda. Lo tiene el huracán. Trastavilla. Le afloja las piernas a Vera. Por eso interviene Sánchez. Lo tiene ahí el huracán, quedan 20 segundos. Dice que Sivera, a ver si acelera. Está con el ojo de Tigre, Fonseca. Va a dar el pase Sánchez. Una cuenta o caída más y esto se acaba. Va Fonseca, cruza a la izquierda. 10 segundos. A ver si lo cierra Fonseca, cruza arriba. Aguanta Vera. Lo tiene Fonseca, derechazo. Ascendente, izquierda. Cuando Víctor Sánchez entiende que el combate debe terminar. Knockout técnico. En el tercer asalto para Leandro Ariel Fonseca. El huracán de a poquito empezó a soplar y otra vez, otra vez se llevó la victoria. Y el huracán se llevó puesto a otro oponente más. Bastó apretar un poquito el acelerador para que esto se acabe. Que se plasmen definitivamente en la tercera vuelta las diferencias que a priori había entre uno y otro. Vera con dignidad hizo lo suyo. Ya debería replantearse la prosecución de su carrera. Saludo para mi hermano que cumple el año hoy. Saludo para mi hermano. Saludo para mi hermano. Lo hiciste para mi parato. Echala. Luis Alberto Vera. Mientras que Fonseca suma y sigue ahora su récord es de 12-0-1 con 6 knockouts. Linda imagen esa. El cross de derecha. La caída del bucal y la caída de Vera. Que no fue a buscar precisamente el bucal. Ahí lo tenemos de vuelta. Sánchez le dio un par de créditos al avesado boxeador de Villa Elvira. Pero era muy superior Leandro Fonseca. Que así reafirma su cuarta posición en el ranking nacional de peso welter. Una categoría que está muy pero muy candente. No hace ni 24 horas que Argentina tiene un nuevo campeón en el riojano José Rosa. Veremos cómo cae Juan Leal, el perdedor en el escalafón nacional que lidera como número uno el cazador Franco Campo. Pero el número dos es Luis Verón. Luego venía Rosa y luego Fonseca. Pero Luis Verón, atención, el jueves se presentó en Detroit, Estados Unidos. Y perdió por puntos frente al invicto kazajo. Jojajón Ergachev, que así subió sus números a 23-0 con 19. Hice una buena actuación Lucho Verón, pero fue derrotado. Así que veremos cómo se barajan las cartas de los 66-6-78 con un nuevo campeón. Y con esta victoria de Leandro Fonseca que lo sigue reafirmando en el concierto pujilístico nacional. Tengo el tiempo de combate a los 2 minutos 59 segundos de Ram Número 3. Ganador por knockout técnico de Dulzaco. En la zona sur del Gran Buenos Aires, el invicto huracán del barrio El Canario, Leandro Ariel Fonseca. 12-0-1, 6 knockouts, cuarta victoria antes del límite en fila. El ascenso del huracán tiene que ser tenido en cuenta. Ganó Fonseca. Ojalá lo veamos de vuelta pronto.